Hemos dicho desde hace muchísimo tiempo de que quién controla a los síndicos. Hay un despilfarro del dinero del Estado en esas manos de diferentes síndicos del país. Ahora le toca la denuncia al síndico de las terrenas, donde se habla de falsificación de títulos, de clientelismo político, también de irregularidades administrativas y sobre todo que no viola lo que establece las reglas del ayuntamiento ante el Consejo de Regidores. Una gama de denuncias que nos trasladamos a las terrenas para investigarlas y a ver qué tiene que decir el alcalde Alex García sobre estas denuncias, ya que ganó las elecciones en el 2016 con el apoyo de los comunitarios que ahora estos pues lo tildan de enemigo. Vamos a ver el trabajo de investigación. Soy de las terrenas y creo en las terrenas, en su gente y en todo aquel que aún sin ser de las terrenas se identifica con nuestro querido municipio. Antonio García, George o Alex García, es un abogado que en las pasadas elecciones del 2016 se convirtió en el alcalde más votado de las terrenas, logrando que el PLD y aliados sacaran un 53% de los votos emitidos. La participación activa de Alex García en los reclamos y huelgas que se desató en las terrenas en noviembre de 2014 por el alto costo del servicio eléctrico fue lo que lo empujó como figura política hasta lograr dirigir el ayuntamiento del conocido municipio turístico de Samaná. Han pasado dos años y seis meses desde que García asumiera el cargo y ahora el panorama en que trabaja es muy distinto a la algarabía con que asumió el cargo. Básicamente tuvo conflicto con todas las organizaciones comunitarias. Es como si él dijera, y así lo sentimos muchos, de que él va a gobernar solo porque él es batuta de constitución. Y así ha sido hasta el día de hoy. En torno al síndico Alex Díaz se han dado una serie de irregularidades desde pactar contratos a largo plazo sin la aprobación del Consejo de Regidores hasta la venta de terrenos sin títulos que como abogado privado comercializó entre el año 2009 y 2010 en el distrito municipal El Limón de Samaná. Esta litis por el terreno tiene su origen en febrero del 2008 cuando ejerciendo su profesión de abogado Alex García se comprometió con hacer los trabajos de saneamiento de un terreno de 329 tareas de la señora Reina Gil, ahora ya fallecida. Por este proceso, el abogado también entregaría un título de propiedad a la señora Gil, que no tenía, a pesar de haber comprado, aseguran, el terreno a uno de los sucesores de la familia Calcaño que figuraba como propietario del terreno. Vale resaltar que esta tierra está dentro de la parcela 5B del distrito catastral 6 del municipio y provincia de Samaná que desde el año 1969 está en litis judicial por la cantidad de reclamantes que figuran como sucesores del señor Carlos Calcaño Ten. Yo me contactaron esas personas dueños de esos terrenos en El Limón, hicimos lo que se llama un poder cuota litis, acordamos un 30% como abogado para yo hacerle el saneamiento y obtener los certificados de título, y entonces procedimos, tanto ellos como en mi caso, a venderle a la señora María Chiara Maciñán. En efecto, Alex García procedió en fecha 22 de enero del 2009, cuando el terreno todavía estaba supuestamente en proceso de saneamiento, a venderle a la italiana María Chiara Maciñán, quien también era su clienta. 50 tareas de tierra. La parte que yo compré costó 150 mil dólares. Yo tengo la transferencia, la entregué a mi abogado, y nada, esperando que él haga los documentos, tantos años. En este primer contrato, Antonio Alex García figura como vendedor conjuntamente con la señora Reina Gil, a pesar de que el derecho de propiedad solo regaía sobre Reina Gil, ya que era quien tenía más de 20 años poseyendo estos terrenos de forma pacífica, pública y de manera ininterrumpida. Él nos dio un millón de pesos, y así como me dice el otro abogado, él hizo como 12 millones de pesos, no sé. De este contrato, los sucesores de Reina Gil, los hermanos Ignacio y Nancy Jiménez Gil, aseguran que la cantidad de tierra que acordaron vender tampoco fue la vendida. Bueno, nosotros contratamos aquí para que nos regle el terreno, pero él no cumplió con el terreno. Hablamos de un 25%, entonces él vendió 25 tareas, y entonces dice que son 50 tareas. Yo tengo mi casa en esa condición, y él vende ese terreno, y él hizo todo lo que quise, y nosotros no recibimos nada de eso. Tienes que devolvernos nuestro dinero, y si no va a decir, pues eso va a ser mi hermano. Él vino a engañarnos, como engañados niños, chiquillos. Un año después, el 9 de abril de 2010, Alex García vuelve a figurar como vendedor en otro contrato de venta, esta vez junto a su esposa, Cecil Lucy Duter de García. La compradora otra vez, María Kiara Macigán. El monto de este segundo contrato fue de 110 mil dólares por unas 32 tareas de tierra. Aquí está el contrato, donde el señor Alex, conjuntamente con su esposa, la señora Cecil Lucy Duter de García, le venden 22 mil metros cuadrados dentro de una parcela que no existe. Dice parcela 41, 53, 22, 75, 055, 8. Al ir a los registros del registro de título y del tribunal de tierra y de mensura, esa parcela no existe. En total, la ciudadana italiana pagó a Alex García por estas dos ventas, 260 mil dólares, por 84 tareas de tierra ubicados en la parcela 5B, donde vive la familia Gil y está en conflicto desde hace años con la familia Calcaño. Varios años le pregunté dónde están los documentos, cómo sigue la cosa, cómo procede la deslinde, la cuestión al tribunal de tierra, y él nunca me contestó bien. Y pudimos contactar en el gran lío que había metido a la señora María Chiara, porque tres cosas. El primero, el inmueble es propiedad de la familia Calcaño, los sucesores de Ramona Calcaño, y es la parcela de números 5B y 5B-9, la cual está sumergida en una litis desde hace más de 40 años, y que es una litis conocida por todos los abogados de la provincia de Samaná. Un conflicto que debía conocer Eloy síndico y que no le importó para hacer sus transacciones comerciales. Por esta compra, María Chiara tiene dos demandas en contra de Eloy síndico Alex García, la última interpuesta en el 2018. Hay una demanda civil porque él no hizo los documentos, entonces, por lo que yo pagué, él no me ha entregado ningún documento por el tiempo, entonces interés por la inversión, por la pérdida y por todo. Y hay una penal, porque él me vendió como si fuera el dueño de la tierra junto a su esposa. Mientras el alcalde Alex García defiende que estas ventas agotaron todos los procesos legales, se explicó que los títulos no han sido emitidos debido a una disposición de la Suprema Corte de Justicia que al detectar la cantidad de reclamantes de la parcela 5B, suspendió la emisión de títulos. ¿Qué estamos esperando? A que la Dirección Nacional de Mesura y la Suprema Corte de Justicia terminen su levantamiento y entonces luego ellos procedan a determinar qué van a hacer si lo que estamos poseyendo esos terrenos continuamos en el tema de los terrenos. Pero contrario a lo que establece, vimos que la Suprema Corte de Justicia en una sentencia del 2015 sí reconoce a un grupo de la familia Calcaño como descendientes reales de Domingo Calcaño y los nombra propietarios de los terrenos y a la vez ordena al Tribunal de Tierra la entrega de títulos de propiedad para las parcelas mencionadas aquí 5B, 5B9 del Distrito Catastral número... Si así actuó Alex García nos surge la duda de cuál es la pulcritud que acompaña a este alcalde en su quehacer público.